Atch... 2 2 ¿Quién es su nombre? No sé. No sé si me han detenido. ¿Cuál es su nombre oficial? Sí, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Estoy indicando que baje, por favor No voy a bajar de mi vehículo porque tengo mis derechos Y no me puedes bajar porque estoy en mi propiedad A reserva que quieran violar mis derechos Pues ya será otra situación Sí, el vehículo está prendido, venía circulando, sale Por eso estoy deteniendo porque adelante tenemos lo que es un operativo alcolímetro Sí, pero... Sale y están haciendo cambio de conductor Sí, pero no sé cuál es el delito Si me dices cuál es el delito Será otra situación No venemos ni alcohólicos Ninguno de los dos Por eso, si no vienen alcohólicos, ninguno de los dos Una revisión preventiva no pasa nada Pero, ¿qué vas a revisar? O sea, si van a hacer el alcolímetro, trae el alcolímetro, le soplo Le sopla a él o quien quiera No hay ningún problema Desciendan del vehículo, por favor ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Señor, buenas noches Buenas noches, sígame Mira, nada más una revisión de rutina Nada más, no pasa nada Pero, ¿por qué van a revisar el vehículo? Me dice el señor... Por su propia seguridad y de los ciudadanos también Sí, pero tengo mis derechos y están violando mis derechos No me pueden detener si no tienen una orden judicial No pueden... El artículo 21 lo faculta a mí para revisar su vehículo también Estoy previniendo nada más ¿Pero qué está previniendo? No sé qué delito estoy cumpliendo ¿Sale? ¿Cuál es su nombre oficial? Policía Policía, primero Sergio Barranco Castellanos Gracias Sergio es policía de aquí del... Sí, de acá de Jogo Ajá, entonces, pero ¿por qué me están deteniendo? No lo estoy deteniendo ¿Cuál? Ah, no, sí Si es la cuestión del alcolímetro Con todo gusto, yo le soplo Le soplamos los tres No hay ningún problema Permita hacerle una revisión a su vehículo nada más ¿Por qué van a revisar el vehículo? El artículo 21 me faculta a mí para revisar su vehículo ¿Qué autoridad es usted? Soy policía municipal, señor ¿Policía municipal? Sí, señor ¿No lo faculta, señor? El artículo 21 me faculta a mí El 55 de ley general de seguridad pública también No, no voy a permitir que me revise mi vehículo No estoy, este... Este haciendo ningún delito No vengo en estado de ebriedad El hecho que yo ya me he estacionado Me están deteniendo Me están deteniendo Está la patrulla, hay un frente y me están deteniendo Bueno, entonces, si no tienes nada que observar Entonces, permítame hacer una revisión ¿No es un paso o tanto? Sí, pero ¿bajo qué fundamentos? Ya le dije el artículo 21.55 de ley general de seguridad pública Dale Esos dos artículos me faculta a mí No, es que no puedes detenerme O sea, me estás deteniendo Y estás deteniendo Estoy pidiendo, por favor Están bloqueando mi circulación Le estoy pidiendo, por favor Pues sí, pero es que... O sea, si usted como ciudadano Si no tiene nada que esconder Pues entonces no pasa nada Pero usted como autoridad ¿Cuál es el fundamento? Ya le dije los fundamentos ¿Qué dice el artículo? Si me puede decir, por favor Ya le dije los fundamentos ¿Pero qué dicen los artículos? ¿Qué dicen los artículos? Le estoy pidiendo, por favor Por favor, yo le estoy pidiendo, por favor Y no me puede detener No, lo estoy deteniendo ¿Me está deteniendo? Le estoy pidiendo, por favor Que descienda de su vehículo No voy a descender de mi vehículo Porque si yo desciendo de mi vehículo Estoy accediendo a lo que usted me está obligando a hacer No lo estoy obligando a nada, ¿eh? Sí me está obligando No lo estoy obligando a nada Entonces déjeme seguir mi camino Voy a decir, por eso Usted lo está diciendo Voy circulando Y si voy circulando No me pueden detener Si es que no estoy Haciendo algún delito O estoy cometiendo algún delito O hay alguna orden judicial En contra de mí Para que me detenga No hay orden judicial Por eso, voy circulando ¿Por qué me detienen? Para revisar mi vehículo Es para prevenir, señor Por eso Si hay un alcoholímetro Estamos haciendo un operativo El policía ahí Estamos haciendo un operativo ¿Cuál es el operativo? Para prevenir, pues es precisamente En este caso Alcoholímetro Y revisión de vehículos ¿Para qué? Para detectar si no hay alguna cosa Entonces vamos allá Donde está el alcoholímetro Y en el lugar del alcoholímetro Donde está el operativo Con todo gusto Sigo el procedimiento Que estén ejecutando Pero no voy a parar Porque ahorita Una policía Una patrulla En la moto Se para frente de mí En ese momento Me están deteniendo Si hay un operativo Con todo gusto oficial Con todo gusto Créame Y con todo respeto En el lugar Donde está el alcoholímetro En ese lugar Ahí este Yo me Varo Y le soplo Al Al aparato ese ¿No? Soy Con todo respeto Al aparato oficial Y créame Y discúlpenme La verdad Si lo incomodo Pero yo creo que como ciudadano Tengo mis derechos No, no, no Y yo realmente Yo lo reconozco Y qué bueno Que estén trabajando Pero también Si hay un protocolo A seguir Pues con todo respeto Yo en el lugar Del alcoholímetro Ahí este Le soplo el alcoholímetro Sí, sí, claro que sí Oficial Vete adelante El alcoholímetro Por favor Gracias Gracias Te vas a ir adelante Tú vas a seguirle Sigo Vamos Sácalo Sácalo Te de agua Por favor Un botul de agua Vamos ¿Qué es esto? Estapando No, no No, no 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 Vamos Espliza Esperamos Estapando Gracias Estapando Tíralo Cámara De chupón Núñez De chupón De chupón Disparamos Así nos viene Por favor Patrúlla De un plataforma Trabemos Bien Veste lado Veste lado Veste lado Veste lado Süper Süper Si Ups ¡Gracias! ¡Gracias! ¿La licencia? ¡Vente tu llave! ¡Se tiene que olvidar! ¡Permítemela! No sé si se la tenga que entregar oficial ¡Permítemela! ¿Por qué? Te las he mostrado Puedes tomar mis datos ¿Dónde fue ya? ¿Aquí derecho? 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 Tú eres una portátil Con todo abuso oficial Vengo sobre la... Vengo en una vía pública Y tengo mis derechos ¿Qué pasa don? Hola, buenas noches oficial ¿Ya le conoció apenas? ¿Sí? ¿Me dijo que os iba a seguir el protocolo? Si, pero... ¿Alcoómetro? Pero no tengo que descender de mi vehículo en todos los alcoholímetros que he pasado este viene en el oficial me revisa la vista y hay que soplarlo tiene usted que acompañarnos por favor pero ahí que hay ahí está el médico, ahí está el área jurídica con quien usted desea hablar no hay ningún problema pues voy para ahí entonces pues ahí hay espacio es que mira usted me dijo que iba a seguir el protocolo si pero no por eso bueno yo lo que he visto en los alcoholímetros yo le soplo la verdad yo lo sé que pasó nada más hay un médico hay un área jurídica si usted quiere que no hay ningún problema no hay ningún problema habla con ellos no nada más descienda de su vehículo te acompaña aquí al compañero no pues con todo respeto pero o sea no sé que hay ahí ahí está el alcoholímetro si quieres yo voy a ver que hay ahí no no te baje si no es que no veo ahí sí sí pero yo pensé que estaban con el aparato por eso ahí está el aparato a ver ¿estás grabando? a ver me llevo esa cosa para si me quieren violar bueno en contra de mis violando mis derechos me obligan a descender de la unidad ni modo así es eso no me la llevo no te vayas a juzgar no me la llevo no te vayas a juzgar no me la llevo no me la llevo no te vayas a juzgar no me la llevo bueno yo en los operativos que he visto nada más me dicen que se paran y a la orilla ya está el alcoholímetro por eso salió ante 8 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 Este lo vamos a aplicar en la prueba de acolimetría, ¿vale? Ahora checar el grado del cual viene conduciendo, la pipeta está totalmente cerrada. Vengo con mi familia, venimos de la pipeta. Le explico, si sale desde el punto 400 en adelante, 401 en adelante, ella no será apto para seguir conduciendo. ¿Vale? Será trasladora después del picador. Si la prueba indica menor ese número, podremos utilizar con tomate. ¿De qué año es suelcro? 2012. ¿2002? Ajá. Pues es la prueba, así que la máquina... ¿Sale esto? De esta forma. ¿Toma aire? Sí. Claro. Fuerte. Constantemente y fuerte. ¿Sale? ¿Constantemente qué tiempo? Aproximadamente 8 o 10 segundos. La máquina le va a indicar en qué momento... ¿Toma aire? ¿Toma aire? ¿Toma aire? No. El auto 800 del polizcón... Recibe, el auto 80. Ahora si le tienes que ir hacia de un engagement en este tráfico o al Efendimiz. No. Ahí está. No hay tiene bit. Él le está y lo está, amigo. ¿سبudo? Está siendo procesada lo que es su prueba. Ese Folkón el pacifico, ¿sale? Usted no trae grados de alcohol. okay. ¿Usted puede continuar con su marcha? Sí. Puede continuar. una disculpa oficial pero es que ahorita con todo eso de lo que pasa ya no es así no voy a dejar que permiten, no voy a permitir que revisen mi vehículo porque no. Ya bajé, ya descendí del vehículo, si hay alguna orden que tengan ustedes, simplemente está en la vía pública y por eso mismo lo puedo revisar. No es cierto, mi vehículo es una unidad privada. No, pero no está en su vehículo, está aquí en la vía pública. Mi vehículo es una unidad privada. No, está aquí, está hablando. No, yo soy un particular, mi vehícula es propiedad privada. ¿Por qué me estás deteniendo? Dale, póngase las manos en la nuca. ¿Por qué me estás deteniendo? ¿Por qué no se deja revisar? ¿Hay algo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Hay algo? ¿Cuál es tu nombre oficial? ¿Vale? ¿Cuál es tu nombre? Póngase las manos en la nuca. ¿Cuál es tu nombre oficial? No, 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 no. ¿Por qué? A ver, revísame, así nada más. No tengo por qué seguir tus órdenes, ¿sí? Con todo respeto, de ese lado, sí, justo. No, póngase las manos en la nuca, por favor. No, pues revísame, ¿sí? ¿No? 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 ¿Me das tu nombre? ¿Cuál es tu nombre oficial? Date la vuelta. ¿Cuál es tu nombre? Date la vuelta. ¿Cuál es tu nombre? Mire, no complique la situación. A ver, ¿cuál es tu nombre? José María. José María. ¿Usted es este oficial? Sí. ¿Es el que está a cargo? No, el que está a cargo es otra persona. Es el director de la jurisdicción pública. Están violando mis derechos. Yo accedí a bajar del vehículo. Si querés me quito los zapatos, ¿eh? Sí, sí, sí. No tengo nada que esconder. No, soy un ciudadano con derechos. Sí. Vengo manejando, ya pido el alcoholímetro. Ya pasé, pero el oficial aquí, este, usted, dice que me va a revisar. Quiero revisar mi vehículo, ¿no? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó allá? Bien, no, pues aquí yo no sé, el señor acá, este, no me quiere dar ni su nombre, ¿no? Entonces, nosotros somos servidores públicos y si alguien nos pide nuestro nombre, nosotros tenemos que dar información al ciudadano. Yo también soy servidor público como ustedes. Y si alguien a mí me dice cuál es su nombre, yo me identifico oficial, con todo respeto, ¿no? Y más ustedes, que son los que cuidan la seguridad pública, se deben acreditar ante el ciudadano y decir su nombre. Y yo creo que no es ningún problema. Tú desde me estás deteniendo, te me cruzas en el camino, que les ponga yo mis manos en la nuca como si fuera un delincuente. Si ya pasó allá, lo haces, donde está el alcoholímetro y salió, se viene, que pueda borrar su vehículo. Simplemente se le va a hacer una revisión preventiva. Pero yo no sé qué van a revisar de mi vehículo. Le dije aquí al señor que es una unidad. Por favor, gracias, le agradezco oficial. Sí, si usan mi identifico también para que. Gracias, oficial. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.